Bueno, las tengan sus personas. Les saluda don Gediondo. Pechar aquí unos cuenticos. A lo largo y a lo hondo. Llegó una viejita a buscar trabajo. Buena, señor. Vengo a buscar trabajo. ¿Qué quiere café? Sí, me lo quiero cagar. A la orden, mi señora. Sí, vengo a buscar trabajo. Aquí está mi hoja de vida. ¿Usted cuántos añitos tiene? Tengo 103 años. ¿Y usted qué hace? Cuido una viejita. Bueno, sus mercedes de todo corazón. En nombre del peluche de Gracie. Ah, jabroso. Del gallo Emelina. Quiero saludar con mucho cariño, con mucho afecto a una gran colombiana. A una mujer hermosa, querida por todos. Por la familia Mendoza. Doña Fulvia, una colombiana oriunda del municipio de Rosso, en el departamento del Valle del Cauca. ¿Cumpleañitos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Se pregunta la gente. El próximo 8 de marzo. Que a propósito es el Día Internacional de la Mujer. Vea, le coincidió para darle a su merced un fuerte abrazo, un cordial saludo de Don Gediondo, de las primas Alba Culosano, Silvia Pretel Gallo, del viejo Medásculo, de la abuela Melano. Doña Fulvia, que sean muchos, pero muchos más al lado de su familia, de la familia Mendoza y que mi Dios me la bendiga y le siga dando su salud. Éxitos y que le crezca. ¡Feliz cumpleaños, su merced! ¡Feliz cumpleaños, su merced!